Y le comento que con el respaldo del Ministerio de Economía se realizó el lanzamiento Aristovista Médica, un software para fidelización de clientes en industria farmacéutica. Aristovista Médica fue uno de los proyectos ganadores de la primera edición de Innovatics. Para visitadores médicos, la suscripción es de 45 dólares mensuales y para las gerencias es de 75 dólares. Es un sistema para apoyar las relaciones con los clientes, pero enfocado específicamente para el marketing médico. Es decir, nuestros clientes, nuestro mercado objetivo son laboratorios químicos-framacéuticos, laboratorios químicos, laboratorios veterinarios, productos, fabricantes de medicamentos o droguerías que se dedican a la distribución. Es una aplicación que, como un manejo de las relaciones con los clientes, lo que va a permitir es a quienes la adquieran poder tener un uso más eficiente de esas relaciones con los clientes, conocerlos mejor, llevarles una bitácora, hacer un uso mejor de las prescripciones, hacer manejo, por ejemplo, de las muestras médicas que tienen y de esa manera ser más eficientes.